Sin ganas, una noche llovinando, salía de mi casa, caminito del esayo Salía con cargo de conciencia, porque me había ya un cara, cuatro cosas la parienta Ya está bien de tantos cachondeos, que llevas no sé qué tiempo Que coges la puerta por tu cuenta, y no te sientas a la mesa, a charlar mientras comemos Qué tiempo hace ya que no te acuerdas de la niña de tus ojos, ni la duermes con cuento Con lo que tú has presumido de padre, qué tiempo hace que ya no juega Ni a los convoyes, ni a los comanches, ni le preguntas por la tarea No te estás dando cuenta, cuando llegas ya las tardas, que el beso que me das a dormir Me llega el alma, y lloro en mi interior, que tendrá la compadreza, que me roba tu amor Hasta que ya le da la gana, yo no debía pedir, nunca que te retire Que no tengas miramiento, y que nunca se te olvide Que yo cuando te envié, si hasta que la muerte no se pare Que contigo iba a cumplir, en el año que era nada